Bueno, estamos invitando para este viernes, viernes 12 de julio, donde Lonjas Bohemias, la decana en la categoría de comparsa del Carnaval de Tacuarembó, cumple sus 28 años, lo quiere hacer con un espectáculo, con una peña, con entrada totalmente gratis, con una grilla muy importante de artistas que van a estar acompañando, y donde también se va a regalar, entre lo que acompañan, un Esmar 32 pulgadas. Viernes 12 de julio, Club Policial, comienza 20 y 30 horas. Lonjas Bohemias que en 28 años de Carnaval tiene 24 primeros premios. Creo que es un detalle bastante interesante. Y siempre con la dirección artística del Jimbo, actualmente, una familia que está detrás de todas las actividades, que siempre está marcando una vara muy alta para, al menos, la categoría de conjuntos de negros y lugulos. Sí, la verdad que sí. Conocemos todo a Jimbo, pero también toda la familia que está detrás, la mamá, las hermanas, a todos, y han conformado un equipo que, bueno, durante tantos años se ha mantenido. Por ejemplo, los músicos numayas, hace muchísimos años que son los mismos, tienen una grilla de músicos muy bueno, muy importante para todo el trabajo que realiza Lonjas Bohemias. Así que, bueno, los invitamos a todos a que nos acompañen mañana viernes. Comienza 20 y 30 horas. Estará abriendo el espectáculo Picaduré, después danza del grupo Mainumbí, Felipe Silva, Comparsa la Nueva Era, Murga Vienen por Lana, Jorge Luis Sosa, Comparsa Lavantú, Gonzamba, Mariana Trinidad, y el show de Viti Acosta, con la cuerda de tambores de Lonja Bohemia. Viti Acosta es hermano de Lola Acosta que viene para apoyar toda esta actividad. Bien, repasá dónde se sacan las anticipadas. No, no, la entrada es totalmente gratis. Ah, bueno. Totalmente gratis, va a haber un bono colaboración, pero con ese bono colaboración se va a sortear un Smart 32 pulgadas. Así que la entrada es totalmente gratis, comienza 20 y 30 horas con un buen servicio de cantina en Club Policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!